Somos médicos, paramédicos, enfermeros. Somos Cardiomed, el servicio de emergencias médicas que tu empresa necesita para estar protegida. Asociate ahora llamando al 0810 777 5454. Con Cardiomed, tu empresa es un área protegida. Bien, ahora asomando el sol en la ciudad de Río Cuarto, después de la gran precipitación y la inestabilidad, nos metemos con la información que tiene que ver con la salud. Nuevamente abordamos el tema de la vacunación. Ayer lo abordamos a grandes rasgos, pero hoy de manera puntual. ¿Por qué? Porque estamos dando difusión a lo que es el comienzo de la vacunación a menores entre 3 y 11 años. Ya desde hace unas semanas es posible inscribir a los menores entre 3 y 11 años a través del sitio destinado para la vacunación y la campaña que tiene el gobierno de la provincia de Córdoba para empezar a hacer llamados. Ya empezaron a hacer llamados en Córdoba los niños, niñas y también los adolescentes. Los niños y niñas van a ser inoculados con la vacuna Sinopharm, algunos adolescentes con Pfizer, por ejemplo. Y ya empezó esa campaña en la provincia. En Río Cuarto ya llegaron y son más de 470 las dosis que están destinadas para la primera parte de la inoculación para menores de entre 3 y 11 años. ¿Te acordás que estuvimos hablando al respecto de la posición de la Sociedad Argentina de Pediatría al respecto del documento que había difundido en un primer momento, del documento que después difundió y después incluso hablamos aquí en Punta la M con uno de los integrantes de la Sociedad Argentina de Pediatría. Bueno, nos vamos a sacar las dudas al respecto porque ya estamos en diálogo con la doctora Ana Ceballos que es médica infectóloga infantil, que es integrante del Comité de Infectología de la Sociedad de Pediatría de Córdoba, pero además es investigadora del Instituto Médico Río Cuarto. Estuvimos dialogando cuando estuvo aquí en Río Cuarto con una de sus investigaciones. Doctora, un placer estar en contacto con usted. Paula, la saluda. Buen día. Hola Paula, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, para hablar de un tema tan importante, ¿no? Sí, bueno, y está muy en vogue en esta semana porque hay muchas expectativas, hay muchos papás, mamás ansiosos, hay muchos pediatras consultando consultas a toda hora porque vuelve a ponerse en cuestión el tema de la vacunación con los niños y niñas. Ya sabemos que está el pronunciamiento por ANMAT, por la Sociedad Argentina de Pediatría, pero ¿qué hay que saber al respecto de la vacunación en niños y niñas? Bueno, creo que hay algunos puntos muy, por la redundancia, muy puntuales, ¿cierto? Para hablar como mensaje para los pediatras o para, no solo para los pediatras, sino fundamentalmente para la familia, ¿cierto? Bueno, la primera pregunta a responder, ¿por qué vacunar a ese grupo etario? Porque, bueno, a medida que se avanzó con la vacunación en el resto de las edades, el virus fue encontrando un nicho en edades menores. Entonces, si uno analiza los datos 20-21 versus los, perdón, 20-20 versus los 20-21, hay un aumento. Si bien la patología, salvo los niños con comorbilidades, no es severa, en general, pueden tener algo que ustedes lo habrán escuchado en algún momento, que se llama el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que eso sí puede ser severo en los niños. Eso por un lado. Después, otro punto importantísimo es que los chicos contagian. O sea, los niños transmiten la enfermedad. Pueden tener una sintomatología leve o ser asintomáticos y pueden contagiar. Entonces, ¿por qué es importante ir corriendo la edad de vacunación? Para aumentar la barrera epidemiológica. Nos habrán escuchado muchas veces hablar de que, mientras más población tengamos vacunada, el famoso efecto rebaño, todo, más podemos ir poniéndole una barrera a la circulación del SARS-CoV-2 original y de sus variantes. Entonces, el primer punto es ¿por qué vacunar? Bueno, ¿por qué es necesario aumentar la barrera epidemiológica? Segundo punto, que es probablemente el que más se plantea a la familia, es la seguridad de la vacuna. Esta no es una de las vacunas de las plataformas nuevas, que, ¿se acuerdan que el año pasado fue lo que denominamos un nuevo paradigma en el desarrollo de vacunas por las distintas plataformas que se fueron utilizando? Esto es una vacuna inactivada. Son de las más viejas vacunas que uno conoce. Dos ejemplos muy conocidos por todos ustedes. La vacuna Salk, o sea, la de la polio, y la vacuna de la gripe. Entonces, las vacunas inactivadas son las que menos eventos adversos, o sea, reacciones producen. ¿Qué sabemos en relación a esta vacuna específicamente, a Sinopharm? El estudio publicado en Lancet, fase 1 o 2, ustedes saben que nunca se deja de controlar la seguridad de los productos, de las investigaciones. El estudio fase 1 o 2, publicado en una de las revistas más prestigiosas del mundo, Lancet, muestra que el evento más importante fue la fiebre, como nos da la gripe, y dolor en el sitio de inoculación. O sea, la seguridad la tenemos, digamos, es segura. Segundo punto, a pesar de que no hay datos aún en niños en estas edades, pero dentro de, nosotros tenemos un registro de eventos adversos relacionados a vacunas, no solo COVID, que es la Conaceva. Dentro de la Conaceva, la vacuna que dio menos eventos adversos fue Sinopharm, que es la que estábamos utilizando. Entonces, el mensaje es, ¿por qué vacunar? Para aumentar la barrera epidemiológica. ¿La vacuna es segura? La vacuna es segura. Creo que hay que transmitirle un mensaje de tranquilidad a la familia, de la importancia de vacunar, y bueno, y a nuestros pediatras decirles que entre todos colaboremos para ir aumentando la cobertura de vacunación en las niñas. Claro, bueno, porque la semana pasada se había hecho todo un lío, ¿no?, a raíz de una publicación que había sacado la Asociación Argentina de Pediatría. A grandes rasgos, usted me dirá, era esperando esta fase 3, como que necesitaban más resultados para hacer un pronunciamiento y para recomendar la aplicación. Bueno, pero después lunes, el lunes la Sociedad de Pediatría revirtió el documento. Sí, por supuesto. A ver, primero, hay algo que uno como investigador lo conoce, que es cuando una empresa X, o sea, el laboratorio productor, ¿cierto?, de cualquier producto, no únicamente con vacunas, presenta a un ente regulatorio, sobre todo ahora que estamos con aprobaciones de emergencia, los datos de un estudio no publicado aún en una revista, se firma un acuerdo de confidencialidad entre el laboratorio productor y el ente regulatorio de no difundir los datos aún, o sea, le presentan todos los datos, a veces está lo que se llama avances en los resultados, bueno, o sea, a la entidad regulatoria que es la que lo analiza. Si la entidad regulatoria considera que esos datos de la fase 3 son buenos, la entidad regulatoria la aprueba. No sé si quedó claro este punto. Sí, por supuesto. Y está ADMAT también ahí, ¿no? ¿Cómo? Que está ADMAT también ahí, que es... A ver, yo digo un punto también. ADMAT es nuestra entidad regulatoria. Claro. Entonces, yo voy a desconfiar si le presentan un ibuprofeno y lo aprueba, no lo voy a tomar porque desconfío. Es nuestra entidad regulatoria. Es la que rige toda la medicación que se utiliza en el país. Entonces creo que debemos confiar, ¿cierto? Seguro. En el análisis de ADMAT. Doctora, quería preguntarle, ¿cuántas partidas, cuántas... A ver, tenemos una población, usted dígame, de 523.000 niños para ser vacunados. Al menos esas cifras fueron las que trascendieron en Córdoba. ¿Cuánto se estima? ¿En cuánto tiempo se va a llegar a inocular a todos los niños y niñas que puedan ser inscritos? Porque también esa es otra, ¿no? Seguramente habrá alguno que no será inscripto, lamentablemente, por más que exista la recomendación. Bueno, la verdad que es un dato que no le sé dar hoy. Esca tarde tenemos una reunión, así que probablemente después lo conozca bien el dato. Pero lo que sí me adelantaron es que ya a la hora de hoy es miércoles. Al lunes ya llevábamos alrededor de 100.000 chiquitos inscritos. Inscriptos. O sea, bastante importante. Claro que sí. Y en el fin de semana se habían vacunado más de 2.000. Perfecto. ¿Y alguna consecuencia, alguna situación que haya que reportar o explicar o contar para compartir? ¿Nada? No, no, no. Por ahora nada, por ahora nada. Sí recuerden que puede tener un poco de temperatura el niño. Y tal vez el dolor en el sitio de inoculación, como ocurre a veces con las vacunas. Pero aparentemente, hasta ahora no. Habrá que esperar un poco, pero es una vacuna inactivada. Tengamos confianza, por favor. ¿Cierto? Bien. Y por ahora solamente la aplicación va a ser con Sinopharm. ¿O están en gestiones y en pruebas otros laboratorios para aplicar en niños? En realidad hay otros laboratorios que están avanzando con estudios, ¿cierto? En grupos etarios menores. Por ejemplo, Pfizer ya le presentó a la FDA un estudio. Ahí les pongo un ejemplo. Pfizer le presentó a la FDA ya un estudio a partir de los 5 años. que todavía no está publicado, ¿cierto? Entonces hay otros, ya se está trabajando también en investigación en grupos de menor edad. O sea, hay otras empresas importantes, otros laboratorios importantes en el desarrollo de vacunas que están trabajando en esto. Pero todavía son estudios, son fases en evolución. No hay nada aún todavía. Exacto. Bueno, pasamos brevemente al otro tema que quería consultarle y era la famosa tercera dosis. En algún momento, la semana pasada, la propia ministra de Salud hizo una declaración con respecto a la tercera dosis y dijo, bueno, en Argentina, si llegamos a tener tercera dosis no sería antes de fin de año, ¿no? Y lo dio como una posibilidad. ¿Qué posición tiene al respecto usted, doctora? Bueno, a ver, hay un grupo que se llama SAGE, que es el grupo técnico asesor de la Organización Mundial de la Salud. Ahora, el día 4 de octubre hizo un documento en relación a la tercera dosis, analizando la caída de anticuerpos que puede haber o no, la necesidad de que esta vacuna sea siempre con refuerzo, por ahí queda como la gripe anual. O sea, hizo todo un análisis, hizo un análisis que me parece que es muy importante también recordar, que es el tema de la equidad. Porque algunos países están hablando de la importancia de la tercera dosis, no solo Argentina, ¿cierto? Israel empezó a colocar tercera dosis. Y todavía tenemos algunos lugares en el mundo, fundamentalmente África, que no ha llegado al 25% de la cobertura de vacunación. Eso hizo SAGE también un poco de pensar en la equidad, la equidad mundial, a nivel mundial. Él analizó varios puntos, este grupo técnico asesor, que supongo que es lo que se ha pasado a la doctora Bisotti para hacer la declaración. Y ahora, en noviembre, revisa todos estos puntos analizados en cuanto al nivel de caída de anticuerpos, la necesidad de la tercera dosis. Entonces, se va a expedir en noviembre en relación a tercera dosis, cuando aplicarla. Bueno, ahí está entonces. Pero es como contradictorio, ¿no? Claro, es todo tan dinámico y tan móvil, que la OMS en algún momento también se había expedido en contra de la aplicación de la tercera dosis por esta cuestión de la falta de distribución de las herramientas y la equidad. Pero ahora también la recomienda nuevamente, y recomienda la aplicación de la tercera dosis. Entonces, es como que es una cuestión permanente de estudio. En realidad creo que esto es algo muy dinámico. Lo que dice este grupo técnico asesor es que, bueno, hay que ver la caída de anticuerpos, la persistencia de la inmunidad celular, una serie de datos, pero que se debería, o sea, por eso en noviembre se analiza nuevamente, por eso creo que la doctora Bisotti dijo que a fin de año, ¿cierto? Sí. Este, porque indudablemente que ya lo tiene el documento, se analiza por quién es empezar, que lo que ellos dicen que se debería empezar por el personal de salud, los más expuestos, ¿cierto? Y en cuanto a grupos prioritarios fuera del personal de salud, los mayores y los individuos con comorbilidades. Claro, inmunodeprimidos, como cuando se comenzó la vacunación, la población de riesgo fundamental. Exactamente. Bueno, veremos qué pasa más a fin de año. Mientras tanto, lo importante es la accesibilidad, la horizontalidad en la campaña de vacunación y la cuestión de los menores. Le hago la última pregunta. ¿Es susceptible que se vacune a menores de tres años? No hay nada. A ver, hay un laboratorio, por ejemplo, Janssen, que en un momento nos ofrecieron al instituto, después no se efectivizó, vacunar a partir de los seis meses. O sea, hay otra, Curevac está trabajando, Curevac es una vacuna de DNA. O sea, hay varios laboratorios que están trabajando, bajando la edad, o sea, por debajo de los tres años, pero son fases muy iniciales, fase 1, 2, o sea que todavía no podemos tener ningún dato como para que la vacuna empiece a ser utilizada. Creo que eso va a tardar un poco más. Bien. La recomendación entonces es inscribirse a través del sitio destinado a la campaña de vacunación del gobierno de Córdoba, porque automáticamente empiezan a llamar, digo, lo vivo en carne propia, es automático. Muchísimas gracias, doctora, como siempre. No, gracias a ustedes por permitirme transmitir el mensaje a los pediatras que manden a vacunar a sus pacientes y a los padres que tengan confianza. Muchas gracias. Que tenga buen día. La doctora Ana Ceballos, médica infectóloga, también además es miembro del Comité Asesor del Gobierno de Córdoba y es investigadora del Instituto Médico Río Cuarto.